El Uruguay mantuvo y mantiene la misma postura siempre que la famosa doctrina Velázquez, el apoyo a la Argentina y la solidaridad con la Argentina, siempre acordando con el gobierno sin ser más realista que el rey, porque eso es algo que en política exterior es elemental. No se puede ser más realista que el rey. Y en esto la Argentina tiene la palabra, digamos, el liderazgo del tema, ¿no? Porque es el principal interesado. Bueno, entonces, obviamente hay que diferenciar lo que son las etapas. No es lo mismo lo que la Argentina manejaba como política exterior con respecto al tema de Malvinas en la época del Fonsín, que durante la época de Menem, que durante los gobiernos posteriores, ¿no? En particular con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yendo a estos últimos tiempos, ¿no? En el gobierno de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, en Uruguay, como en muchos países de América Latina, pero en Uruguay en particular, se creó el Foro Malvinas del Uruguay, en conjunto con la Embajada Argentina, que estaba integrado por gente muy notoria, ¿no? Este, del espectro político, cubriendo todos los partidos. Varios de esos integrantes del Foro Malvinas fueron condecorados por ser, además, por haber sido, además, voluntarios para ir a la guerra, como el caso de Rosadilla, que fue ministro de Defensa y senador. Este, el caso del intendente Simer, de Colonia, también, condecorado por haberse ofrecido como voluntario para ir a las Malvinas en su momento. Este, eso, digamos, sin perjuicio de los intereses comerciales, porque, a ver, en esta cuestión hay una cuestión, hay un tema que tiene que ver con lo militar. El Uruguay nunca apoyó, este, nunca dio apoyo, digamos, a los movimientos militares de Inglaterra, o nunca prestó el territorio para movimientos militares de Inglaterra. Eso en solidaridad con la Argentina, y siempre insisto en el tema de que la Argentina tiene el liderazgo. O sea, si la Argentina es lo que, digamos, lo que le pide a Uruguay es eso, bueno, Uruguay se lo da. Si Argentina pide menos, Uruguay no le va a dar más porque, digamos, porque no corresponde. Uruguay hace lo que Argentina plantea. Bueno, entonces, el no prestar el territorio para movimientos militares, y también el no prestar el territorio y los puertos a barcos con bandera de las Malvinas, porque eso se considera, en Uruguay, que es un estado trucho, digamos, una forma de disfrazar la colonia. Entonces, no se reconoce la bandera Kelper. Esto te digo a nivel oficial y a nivel del Frente Amplio, y a nivel del Frente Amplio, por lo menos a nivel mayoritario. Hay algunos legisladores, no se puede ocultar, algunos legisladores, que han tenido una actitud, digamos, más condescendiente con Inglaterra, que no tiene, digamos, asidero en ninguna tradición del siglo XX, más bien de una tradición anterior del siglo XIX. Yo me acuerdo, por ejemplo, un presidente como Julio Herrera Iobes, famoso, porque en algún momento dijo que siendo presidente se sentía como si fuera el gerente de una empresa británica, digamos, pero ese tipo de presidentes pro-británicos, de repente los encontrás en el siglo XIX, puede haber habido alguno más, pero no es lo común en el siglo XX, entre otras cosas porque el Imperio Británico ya no era lo mismo, digamos, se fue debilitando, ¿no? Pero el Uruguay, muy tempranamente, ya con Valle y Ordoñez, incluso antes, porque Juan Lindolfo Cuesta ya tomó algunas actitudes en ese mismo sentido, el Uruguay se fue, digamos, distanciando un poco de Inglaterra, más allá de que seguía habiendo vinculación comercial y mucha inversión inglesa en Uruguay, pero se fue distanciando políticamente y se fue acercando a Estados Unidos. Es famoso el caso, el planteo de José Valle y Ordoñez, de los famosos cruceros, ¿no?, que mandó un embajador a hablar con Teodoro Ruswell para que le mandara unos cruceros para que estuvieran en Montevideo, que al final los cruceros no vinieron y Teodoro Ruswell ni siquiera recibió al embajador uruguayo, pero, digamos, era una idea que tenía José Valle y Ordoñez de que el nuevo mundo iba a estar controlado o dominado por los países nuevos, no por los viejos. Entonces, el nuevo vallismo del siglo XX apostaba a los nuevos países, a las nuevas potencias, digamos, que estaban asomando en el siglo XX, que eran Estados Unidos, Alemania, Japón. El Uruguay tuvo una relación muy fuerte con Alemania, muy estrecha, sobre todo en el tema de la construcción del puerto Montevideo, la construcción de la represa Gabriel Terra, un poco más adelante, y también con Estados Unidos. Pero bueno, es un poco con respecto al manejo de Uruguay con los intereses con Gran Bretaña. Una cosa también a tener en cuenta con respecto a la relación de Uruguay con Gran Bretaña, porque hay mucha mitología en todo esto, en particular en la Argentina. El Uruguay tuvo más de cinco años con las relaciones rotas con Inglaterra, en la época de Lorenzo Valle, porque hubo un incidente con unos marinos ingleses, que Inglaterra no quería que fueran juzgados en la jurisdicción uruguaya, y Uruguay se negó a esa doctrina tan común de los imperios, de que sus militares no puedan ser juzgados en otras jurisdicciones que no sean la propia británica, o norteamericana en su caso. Entonces Lorenzo Valle rompe relaciones con Inglaterra, y esa ruptura se mantuvo durante, no sé, cinco, seis, siete años. Bueno, fue un periodo bastante largo, el que retomó las relaciones diplomáticas con Inglaterra fue Lorenzo La Torre, mucho después. Pero Lorenzo Valle y la familia Valle en general, eran más afines a Francia que a Inglaterra. Esa era la cuestión de fondo. No le tenían mucha simplatía a Inglaterra. Pero bueno, digamos, siempre han habido dentro de las élites dirigentes de Uruguay distintas preferencias. Uruguay no ha sido un país particularmente pro-británico, como sí lo fue Buenos Aires siempre, por lo menos hasta Perón. Hasta Perón, nítidamente, la Argentina tuvo una postura muy cercana a Inglaterra.